Rememorando, lógicamente, lo que fue la Cruzada Nacional de Alfabetización, indiscutiblemente tenemos que reconocer que generó un impacto educativo, social, político, cultural, etc. De grandes proporciones. Sencillamente porque sacudió la conciencia del país, la conciencia ciudadana, y se convirtió, curiosamente, en este país, en un proyecto en el que todos estuvieron de acuerdo. Todo el mundo colaboró desde sus distintas posibilidades en la Cruzada Nacional de Alfabetización. Nosotros, que estuvimos, lógicamente, muy inmersos en esa tarea, veíamos a gente mayor, a chavalitos y chavalitas casi, a sacerdotes, a monjas, a maestros, a madres y padres de familia, y desde luego, el gran espacio que generó, que abrió la juventud. Calculan, se calcularon, en aquel entonces, que de una u otra manera participaron 115.000 personas, desplegadas en todo el territorio nacional. Un hecho muy importante, no sólo en términos educativos, también en términos políticos, sociales, y de manera particular, en cuanto que, como proyecto a la vez pedagógico, educativo y político, porque fue político, sentó como las bases, una especie de plataforma muy sólida para el devenir de la revolución y de la educación en general. Yo creo que a la Cruzada hay que visualizarla desde distintos puntos de vista, referidos todo ello a lo pedagógico y a lo político. Hay una fusión extraordinaria de ambos aspectos. Lógicamente, yo he analizado mucho más lo pedagógico, lo educativo, y sólo el hecho de alfabetizar a medio millón de personas, casi medio millón de personas, 450 y tantos mil, si no me equivoco, según el reporte, pero el hecho de haber abierto las puertas de la libertad a medio millón de personas, porque lo primero que hace cuando uno domina los códigos de la modernidad, la lectoescritura, la posibilidad de leer, de comentar, de participar, etc., cuyo freno y cuyo obstáculo mayor es ser analfabeta. Se siente no sólo excluido, prisionero, incapaz de vivir en sociedad. El hecho de romper esas barreras y de abrir esa puerta, la libertad, bueno, soy la libertad en el sentido de que, hombre, soy algo, soy persona, tengo posibilidades de comunicarme, de hablar, de participar, de ser gente, hombre. Sólo ese hecho es un hecho profundamente trascendental. Pero resulta que la alfabetización, el hecho de la alfabetización pedagógicamente hablando, generó todo un impacto profundo, pero muy profundo, en toda la educación nacional. Bueno, te voy a poner uno, dos, tres, cuatro ejemplos para, en torno a ejemplificar, diríamos, ¿no? Continuó, después de la alfabetización, la educación popular de jóvenes y adultos. Se llamó educación popular de adultos. Fíjate que en un momento dado, se atendían a 215.000 adultos, que era como continuidad. No todo el medio millón siguió, pero bueno, gran parte continuó en lo que se llamaba la educación básica primaria, pues. Es un hecho importante, claro, el ideal hubiera sido que todos continuaran, no fue posible, pero después hubo otras posibilidades, fueron rescatándose, y como ha continuado la alfabetización, vuelven algunos, etcétera, ¿no? Pero la semilla fue la alfabetización.